Retomamos ahora la fase 2, la fase de ejecución y principal objetivo de este bloque, en el que se proporcionarán pautas básicas para responder a cualquier comentario en forma de decálogo concretamente. Frente a cualquier comentario, exceptuando aquellos procedentes de los trolls, hay que responder siempre, porque esta es la mejor manera de transmitir transparencia, responsabilidad y preocupación por tus clientes. Para preparar tus respuestas es importante distinguir los tipos de comentarios. Por un lado, la queja, que es una expresión de malestar ante la que el cliente espera una respuesta y hay que dársela, y por otro lado, la crítica, que es un juicio o valoración particular acerca de la marca ante la que el cliente no necesita necesariamente una respuesta, por lo que con un gracias por su valoración tendremos en consideración sus comentarios, debería bastar. Para responder, ten en cuenta que esta debe producirse en la red social en la que se ha emitido y por la que se ha recibido el mensaje. Aunque parezca paradójico, las mejores herramientas para hacer frente son los medios de comunicación, puesto que no tiene sentido utilizar canales diferentes porque si el objetivo es llegar al usuario y conversar con él, es imprescindible hacerlo por la misma vía. Si frente al comentario queja planteada, dudas o no tienes clara cuál debería ser tu respuesta, habla primero con tus superiores para ver cuál sería la mejor acción y contrasta con tu equipo. Prepara posibles respuestas desde dentro del negocio, nadie mejor que tú sabe qué puntos pueden ser más problemáticos para el cliente. Anticípate, escucha, empatiza, contrasta y verifica. A veces esas críticas, aunque subidas de tono, pueden tener razón. Entonces, tenemos que entonar el mea culpa, averiguar el motivo, qué departamentos han estado implicados, si responde a una realidad objetiva, si es una percepción subjetiva. En definitiva, ver cuáles son las implicaciones del comentario o la queja y plantear una solución. Una vez que el cliente ha mostrado su malestar en la red, es importante examinar la queja por puntos y comprobar con los departamentos irresponsables que ha podido ocurrir, pues es importante contar con todos los datos para elaborar una respuesta. Antes de redactar tu respuesta, respira profundo y sonríe. No olvides que representas a una empresa y no se trata de un ataque personal. Muestra en todo momento una actitud positiva, respetuosa y profesional, sin caer nunca la descalificación hacia el cliente, incluso si éste se muestra muy grosero. Tu tranquilidad es el mejor aval para proyectar un todo bajo control. Publica contenido de calidad y aporta soluciones reales. Aprovecha los comentarios y las críticas para explicar que se ha solucionado el problema y explica cómo. Expon las características de los servicios nombrados, indica si hay alguna novedad beneficiosa para la imagen de la organización, porque esto ayudará a contrarrestar los comentarios negativos y perjudiciales. Además, éste puede servir para exponer y argumentar el punto de vista de la empresa. Es un buen momento para acercarnos al cliente y es necesario ofrecer soluciones individualizadas. Utiliza fórmulas como estimado fulanito, lamentamos su... Agradece el comentario, aunque el tono sea acometedor. Comenzar así suele calmar el ambiente. Pide disculpas si es necesario. El cliente no siempre tiene la razón, pero podemos pedir disculpas por las molestias. A veces, simplemente con esto basta. Además, es importante manifestar siempre disposición por seguir mejorando, aprendiendo de los errores y enfatizar la voluntad por parte de la empresa para corregir el problema en el menor tiempo posible. Firma el comentario. Es importante identificarse, pues los clientes han de saber que hay una persona detrás de los comentarios y podrán agradecértelo directamente. En este punto, concluye la información relativa al bloque 3, a la que deseamos no tengáis que recurrir porque ello significará que todo está bien, pero que en caso de necesitarla, os permita gestionar de la mejor manera cualquier comentario negativo, porque como indicaban Meyers y Olusa, las crisis presentan oportunidades al tiempo que desafíos. Oportunidades que no se presentan en ninguna otra ocasión. Es importante aprovecharlas, tratar de darle la vuelta a la situación y gestionarlas para obtener beneficios. Recogemos como en bloques anteriores las referencias consultadas, así como nuestros datos de contacto para solventar cualquier duda al respecto. Muchas gracias.